El video del dia de hoy es un vlog Acerca de mi viaje a la playa Tengo varias cosas que contarte Grabe mucho, no se como lo grabe Porque no soy buena haciendo vlogs De este tipo, me cuesta un poco De trabajo como organizar Los clips que voy grabando O luego a veces se me olvida, dejo la camara en el hotel Ahorita estoy grabando el lunes 21, se supone que hoy Me tenia que regresar ya a mi casa Pero esta vieja loca dijo Ay, si me quedo otros dos días o tres días Así que hoy en la mañana Antes de salir del otro Airbnb Que es reservo otro Y ya tenia yo mi boleto de regreso Lo bueno es que lo logre vender Hermanos Buenos días, amigas Ay no hombre, no, desenfocadation Ya es hora, me tengo que ir ya para la playation Primero vamos a otro pueblito que se llama San José del Pacífica Y ya de ahí, nos agarramos para la playa Primero vamos a ir a esta ayuda, la verdad Lo que sea de cada quien, ni la saludé Buenos días comadres Y literal son días porque Apenas esta saliendo la alborada Todavia ni amanece El señor sol esta bien dormido En sus laboreles y yo Y ando como vieja loca Y a ver como sale esto De estarles grabando un vlog Porque Luego a mi se me olvida La verdad Quédense conmigo en este video Porque se va a poner bien bueno Les voy a tratar de documentar Todo lo que pueda Este viaje lo hice Porque una de mis mejores amigas Tenia muchas ganas De venir a la playa De hecho fue con la amiga Con la que viaje hace dos años Mi comadre me dijo Oye jota loca Tengo ganas de ir a la playa Ademas Estoy embarazada Y antes de que nazca mi baby La quiero llevar A que conozca la playa Dentro de su pancita Y ademas Quiero irme a divertir Quiero irme a relajar Y quiero soltar muchas cosas Y yo Halloween comadre Yo tambien quiero ir a soltar muchas cosas Porque para mi Perdóname El mar pareciera homofóbica conmigo Porque es Pero Que me consuela Sabes Muy rara mi relacion con el mar Hace dos años que vine Justamente a esta misma playa Ay traia yo un mal de amores Traia yo Un mal de amores Y un mal de amistad Que me venia carcomiendo el alma Porque Habia yo Tenido una situacion complicada Con uno de mis mejores amigos Y entonces Necesitaba yo Resolver esa situacion En mi cabeza Para poderla resolver En la vida real En la vida fisica Y esta vez Hermanas Ay no Tambien Igual Destrozada De las emociones Del sentimiento Y de la autoestima Hermanas Ya estamos en el auto Ya vamos a salir Uy rapidas y furios Ay les tengo que contar El via crucis Casi pierdo El transporte El señor Que me iba a ir a recoger A la casa No llego Uy no Ahorita les cuento Todo el chisme Y La gran cancelada El señor del taxi Por haberme dejado abandonada Te voy a contar mi via crucis El chingado señor Que me tenia que llevar De mi casa A la estacion Donde salen las camionetas Para venirme a la playa Yo el dia jueves Como yo se que en mi rancho alegre En mi pueblo No pasan A las 5 de la mañana Los taxis Porque no es una avenida principal Porque no es una zona concurrida Yo dije Ok Bajo a la plaza Donde si pasan Un chingo de taxis Y a uno de los señores Que me trae Cuando voy a comprar la despensa Le voy a decir Que venga por mi temprano Porque para esto Pues como cambié de teléfono Perdí todos los números De los taxistas Que yo tenia Bajo Me compro mi frappe Porque dije Aprovecho Y entonces Yo le dije al señor Oiga Me podras hacer un servicio Mañana Y me dice Si a que hora A las 5 y media De la mañana Por favor Porque tengo que Tomar una camioneta Que me lleve a la playa Me dice Ah si no se preocupe joven Yo a las 5 y 20 Estoy en su casa Entonces el señor Formale Formale El señor No se inmuto Dijo si Yo voy a ponerme alarma Este es mi numero Me marca usted 10 minutos antes De que ya este usted listo Y le digo No 5 y media Le marque yo O no le marque 5 y media Usted esté ahí Silbándome a mi casa Ya si yo me dormí O algo así Yo salgo y le pago No se preocupe Me dijo Ok Muy bien joven Y es un señor Que ya me ha llevado A mi casa varias veces Porque les digo Que es el sitio de taxis Con el que Cuando hago el super Me lleva a mi casa Por cierto Hermanas Acuérdense que tenemos Colaboración con mis comadres De Proyect Z Así que usen mi codigo De invitación Shirok Descarguen la aplicación Disponible Gratuita para Android Y para IOS Porque hermanas Yo no les quiero decir nada Pero se viene Sortea Y estén al pendientes Y entre más personas Utilicen mi codigo Shirok Pues mejor Más les puedo Más albumes De la K-Pop Les puedo yo sortear Me despierto A las 5 de la mañana Porque yo de que tengo que salir Ando toda nerviosa Ando toda furica Ay hermana Hasta el fundillo me come El día que yo tengo que salir Y ya ven que una noche antes Yo me puse a hacer mis maletas Que ahorita vamos a hacer Un boxing de maletas También Porque como quedaron Esas maletas Sabe como Pero yo traigo Media vida guardada En esas maletas He hecho viajes internacionales Y jamás había yo cargado Tantas cosas en una maleta Cuando mi amiga Veo mi maleta Me dijo ¿Y a dónde vas? ¿Te vas un año o qué? Dale a 5.10 Yo dije Ya me lo va a llegar El señorita Ya me lo va a 5.20 Y yo dije Pues me dijo 5.20 Pero a lo mejor llega A 5.25 O a lo mejor llega A 5.5 5.25 Y no llegaba Yo dije Ay será que se le habrá olvidado Y dije Le voy a empezar a marcar Entonces que le marco No entraba la llamada Que número desconocido Que número fuera de servicio Que quién sabe qué Que quién sabe cuándo Que no estamos Y yo Ay no No vaya a ser Que se durmió el señor Dije yo Espérame Me voy a servir Un tantito refresco Porque nada más de acordarme Se me seca la garganta Ay no Y me entripo bien culero Porque yo estaba A mí si hay algo Que me emperre Es que me queden mal Que me digan Si vamos a hacer esto Y que a la mera hora Ya no se haga O que a la mera hora Me dejen colgada Y que por dejarme colgada Haya una serie de consecuencias Como en este caso Perder mi chingado transporte Y luego además Lo que más me preocupaba Era dejar a mi amiga Les digo que mi amiga Estaba embarazada Entonces yo Yo me sentía con la responsabilidad Dije ¿Cómo voy a dejar a esta mujer Ahí sola? Que se trepa solita Oigan que bonita está Ya en este video También les enseñé El cuarto En el que me estoy quedando Ah porque ahorita Vamos a llegar a ese punto Este no era el cuarto Al que llegaba inicialmente De hecho No estoy en la playa A la que llegamos inicialmente Es que todo eso Les tengo que contar Y yo aferrada Me quedé otros dos días Ay no hombre No mi mamá me dijo Ay verás lo que haces Ya te mandas tú sola Ya estás grandecita Ay si te pasa algo Mijita pues con la bendición Y ya Y yo Amá Quiero disfrutar la playa Estaba encerrada en mi cuarto Pero es que quería como Estar fuera de ¿En qué me quedé señor productor? En que dieron las 5.25 Y no llegaba Le marco Y yo de que Ta 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 El número que usted marcó Está fuera del área de servicio O no tiene señal Y yo ta 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 El número que usted marcó Está pagado Y yo Cristo bendito Ya son 5.25 Y yo dije Este señor se me durmió Y ya no va a venir por mí Hecho y dicho 5.30 Y yo Ahí colgada en mi barda Colgada en mi puerta A ver si llegaba el señor Imagínate Toda mi calle oscura Y yo era la única bruta Asomada ahí Como gato Estaba yo asomada En la puerta Y nada Que venía el chingado señor Ay yo dije No hombre No y le digo a mi amiga ¿Qué crees? No viene el taxista Y yo ¿Qué hago? 5.35 Yo dije Bueno a lo mejor llega como 5.35 5.40 5.40 Y no llegaba Y dije No hombre Este señor se durmió Ya no va a venir por mí ¿Qué voy a hacer yo? Y en ese momento Me puse yo furica Porque te digo que por mi casa A esa hora Si de por si en el día No pasan taxis Hay puros colectivos Pero los colectivos Empiezan a trabajar Como a las 6 de la mañana Y yo tenía que estar A las 6 y media En la No Yo tenía que estar a las 6 Porque mi camioneta Salía a las 6 y media Yo tenía que estar a las 6 En la estación Pues ni modo Voy a tener que caminar A la carretera Ver si pasa algún taxi Pero imagínate Todo oscuro Te digo que yo vivo En una colonia Pobre todo oscuro Antes no me dieron Violina a esa hora Ay que fantasía Que me hubieran dado Pero ni esto Se cierra la carretera Hasta que por fin Paré como 3 colectivos De los de mi colonia Que pasaron Y ninguno Todos iban con gente O todos iban llenos Y yo de que Ay Yo lo que necesitaba Era un taxi Que me hiciera un viaje especial En eso voy viendo Que va un taxi así Y yo Ay Ey Y se para Y se me queda viendo Y como que le dio miedito Acercarse Y diría Esta J ¿Qué me va a hacer? Entonces ya le digo Necesito un viaje Y me dice Ok Ya se da la vuelta Y le digo Ay muchísimas gracias Y me dice Ya estoy por terminar Mi turno ¿A dónde vas? Y yo voy a tal lado Y me dice No me da tiempo llegar Y yo Ay señor Por favor Tengo que estar ahí A las 6 Y ya son 5.50 Yo todavía estoy acá Mi camioneta sale A las 6 y media Y me dijo Uy no joven Ya la perdió Nos hacemos como 20 minutos En llegar allá Y si bien nos va Porque ya esta hora Ya hay tra... Y se me queda viendo Bueno pues Vámonos Súbase Y le digo Pero hay que subir Por mis maletas Y me dijo No vamos a llegar eh Y le digo Aquí nada más Y dirás tú Bueno El señor llegó No llegó ¿Qué pasó con él? Sabe hermana Sabe si llegó yo Le mandé mensaje Le marqué Y nunca me contestó Llegamos Todo normal Me subo a la camioneta Mi amiga también se sube Empezamos todas muy monas A platicar Salimos de la terminal Y vamos llegando a un pueblito cerca Y ya eran como a las 7 y media de la mañana ¿Quién crees que me marcó mamona? ¿Quién crees que me marcó? El chingado señor del taxi Y me dice Joven estoy aquí afuera de su domicilio Todavía va a querer el servicio Y yo Mamona quedamos que a las 5 y media No a las 7 y media ¿Cómo te atreves? ¿Qué? Yo le digo Don quedamos que a las 5 y media ¿Y qué crees que me dijo? Perdóneme joven Es que me dormí No puse mi alarma Y yo ¡Qué atrevida esta! Y le digo Casi Ay yo si le dije Señor casi pierdo Mi Mi transporte por usted Le digo Si usted quedó de llegar A una hora Respete esa hora O por lo menos Tenga prendido el celular Y decirme ¿Sabe qué joven? Una disculpa No voy a poder llegar Me dormí Me dio diarrea Me dio churria Tengo vómito X Cualquier situación Yo lo hubiera entendido Pero con antes No que a las 7 y media Tiene el descaro de decirme Estoy aquí frente a su casa Taba que era el servicio Actualizaciones de Cuculandia Seguimos en el transporte Ya vengo entumida Engarrotada Ay no La asiática ya no la aguanto Ya no estoy para estos trotes yo Qué bárbara Qué bruta Era la mujer Se quería ir a la playa Ay no Ya me urge llegar a desayunar Mi amiga y yo Hicimos una parada En un pueblo que se llama San José del Pacífico Pasamos a desayunar Les digo que mi amiga Va a embarazar O sea yo no voy embarazada Pero me pegó sus dolores Me pegó sus sufrires Su cansancio Lo sentí yo Ella iba muy inmutada Ella iba muy perra Ella no se cansó La que iba cansada Era yo Hola hermanas Qué creen Ya llegamos a San José del Pacífico Reportando Desde Cuculandia Ay terminé bien entumida No hombre Yo ya no aguantaba El pedacito que me tocó De asiento Ay aquí en esta En una si veníamos Cuesta de qué Cuánto nos gustó 150 Se hizo como Tres horas Si pues salimos Seis y media Ajá pero Pasó a echar aire Pasaron a miar Todos Y vamos a Vamos a ir para allá Porque vamos a buscar Un lugar donde comer Este muy bonito lugar Mucha montaña Ay de repente Si me dio el vértigo Comadres Ver el voladero Dije donde se vayó Esta chingadera Vamos a quedar Despedazadas Como Jenny Rivera Puro pelito de mi Van a encontrar Y ni tengo La brace Ay la nena El de ella si No es panza normal La mía si mire Si vengo bien Inflamada Yo creí que alguien En la camioneta Venía comiendo Pero no creo que Se venían pedorreando Porque si olía Como a Torta de chorizo La verdad Y yo volteé Y nadie venía comiendo Pues bueno Y ahorita nos vemos Hermanas Que barba Pura la criticadera Conmigo Aquí creo que Vamos a comer Si no Se ve mono Pero no se se vea Nada Ay si nos vemos bien guapas Pero ahí les va Un dato curioso Sobre San José El Pacífico Es de las zonas Más altas Del estado de Oaxaca O sea Una cantidad de cerros Que hay aquí rodeando Ahorita en el video Vean El cántico del Censón Ah no Es una llanta Que está rechinando Yo el canto de los pájaros El trinar de los pájaros Como nos recibe Una llanta que está Ah no Están taladrando ahí Ahí están taladrando Que bruta yo De veras El señor está taladrando ahí Ahí está Y yo El cántico del pájaro Ay que barba El festival del hongo Está aquí verdad Mira para que te pongas Bien hasta atrás De puro hongo Mira Ay pero Vas a quedar hasta malita De tus facultades Pero si lo hacen Con respeto Eso se hace con respeto ¿Te acuerdas que tuvimos Una maestra Que se enojaba Que le preguntáramos Sobre los hongos Tuvimos una maestra En la universidad Que nos daba Lengua indígena ¿No? Nos estaba enseñando Mazateco Ajá mazateco No era No era tanto como Para aprender la lengua Sino más bien Para entender La cosmovisión De la comunidad Pero Ella era de Huautla de Jiménez Y también Huautla de Jiménez Es un lugar Pues Icónico Porque de ahí Era María Sabina Y era Los hongos Son icónicos de allá Pero se enojaba mucho Que le preguntáramos Porque ella decía Que era una falta de respeto Y se entiende Porque pues Ya vamos a ordenar Para mí va a ser Un chocolate de agua ¿Y los chilaquiles Son verdes o rojos? No, no Unos chilaquiles verdes Por favor ¿Y tienes Coca-Cola? Sí Yo me cojo ¿Y los chilaquiles Que todos sabían Que se crema? Sí Por todo Pues sí No voy a besuquear A nadie Entonces Que le echen chaval Toda esta región Es muy De hecho Toda la zona De la sierra Del estado Se cosechan los hongos Pero no en todos lados Se hace Estos Rituales con hongos Son como lugares Específicos Porque además Tienen contexto Dentro de la comunidad No es como Que ah Llego y lo hago No Se hace con respeto Y se hace con gente Que sepa hacerlo Hay personas Que tienen conocimiento Porque Este conocimiento Ha traspasado De generación en generación No si no Al rato te metes Cualquier cosa Terminas chueca O intoxicada Oye O faltándole al respeto A la comunidad Y eso No seas Que fuerte este video De repente Me puse yo muy informativa Ahorita nada más Estamos viendo como O sea Ustedes están viendo Este frente de acá Pero realmente Allá atrás hay montañas Al fondo hay montañas Hay cabañas Escondidas entre el bosque Y baja la neblina Entonces La neta es que San José del Pacífico Es muy bonito Like Y comenten Y reproduzcan mucho Si quieren que nos vengamos 48 horas encerradas En San José del Pacífico Astral No No porque a mi si me da miedo Esto es la verdad Si de por si ya estoy toda Así Ahora imagínense yo Con este Oye si me veo bien flaca La cámara Y yo no me dejo de ver Porque me veo flaca Siempre hago esta misma Tu pose Que tú haces así Yo te la copié Y ya yo también Como yo no tengo pela Lo tengo que hacer así Encontré otra No Pose de escondela papá Ajá Mi papá de embarazo Pero la mía es tan grande Que tendría que ser así Las dos Pues si me voy a hacer un taco Se ve bien buena esta salsa La neta Ya acabamos de desayunar Quedamos muy satisfechas Vamos en busca de la iglesia Porque somos muchachas católicas Y vamos a echar una rezadita De rodillas Por ahí No si vamos en busca de la iglesia Se los juro Porque pues inventadas Queremos una foto en la iglesia Un clásico Ándale La iglesia está muy Muy apenas Pero está bonito el color Porque es verde Ay pero Oigan que bárbaro es esa subida Ay una ya no está Y eso que voy al gimnasio Y mira no tengo condición Aquí está el municipio Llegamos a las oficinas Locales De Shein Quien lo diría Que aquí En San José del Pacífico Cuculandia Están las oficinas de Shein Ay pero las mexicanas No conquistamos el mundo Porque no queremos Llegamos hermanas Llegamos a la gran iglesia Ya ni hablar puedo Ay vean que bonito se ve la verdad Señor productor Enfóquele bien por favor Enfóquele bien al cerro Miren ese magueyote Que está ahí Ay si salen unas buenas Barricas de mezcal De ahí eh Túmbelo dice Les digo que la iglesia Está chiquitita Es esta Pero el color está mono Mira la cámara es homofóbica Porque te enfoca a ti nada más Che cámara homofóbica Pero como era ya Soy chica Jean Mamá dando Pero de la cola Ojalá Ojalá Brincosiera Ay no hombre Mi señor anda bien lejos Ni eso oye Ya caminamos un poquito Y ahora estamos aquí Sobre la carretera Ay no hombre no mira De aquí me voy a aventar ya Cheño a su madre Caigo ahí Mira si no me mato Por lo menos quedo quebrado No se avienten De un risco así De uno más alto Así para que terminemos No es cierto No se avienten No Aquí no fomentamos esto Ya caminamos hacia allá Un poquito Y ya ahorita vamos a tomar La Suburban otra vez Para ya llegar a la Playation Pues les quería grabar esto Miren Miren Qué bonita montaña Eso sí Aquí no hay banqueta Viene una a media carretera Ya estamos trepadas nuevamente En la Suburban Llevamos para Pochiclaura Así para la Playat Para esta ocasión No le voy a acordar de la niña Pero el próximo viaje Que usted realice Tres, cuatro, cinco años Se les cobre Y se les hace un pequeño descuento Nos confundieron Ahorita los cuento todo Voy a ver en la bolita Ahorita les digo Ahorita les digo Ay no están viendo La tremenda jotolana que son Y fuimos a comprar los boletos Para treparnos Y la señorita nos dice ¿Qué nos dijo? Ah ya le di el cambio a su esposa Y yo Lesbiana Nos quedamos entonces Pero Este Ay hermano Que rista Porque usted lo pidió Reportando desde Cuculandia Ya llegamos Bueno no a la playa Espérense tantito Todavía falta otro tramo Como de media hora Pero ya llegamos al punto Más cercano Donde podemos retirar dinero Sin pagar tanto Y donde podemos entrar A un supermercado A comprar La bonita fibra Para la asurración Porque No quiero yo andar mañana Toda cargada Reportadores de Cuculandia Otra vez Oigan Ya se acuerdan En el video que tengo En mi canal de Ulises Casados Ahí Tengo un video En esta misma toma Ya estamos esperando La camioneta Amazunte Oigan El taxi 250 Hoy pues si no Que costa Pero hay una camioneta Que cuesta como 15 20 pesos Por persona Entonces Pues mira Vamos a esperar a esa Porque harto dinero No trae Se nos va a ir una cena En puro taxi Entonces no chicas Ay hermanos Estuvieron así Así A un pelo de gato De cancelarme el chingado Airbnb El primerito al que íbamos a llegar El primer Airbnb Estuvieron así ¿Por qué? Porque mi cuenta de Paypal No había pasado Y yo no me había dado cuenta Que me habían mandado un correo Eso me di cuenta Ya que estábamos Nosotros primero Llegamos a una playa Que se llama Mazunte Entonces Nos toca venirnos a la playa Me trepo yo a la camioneta Y en eso me voy dando cuenta Porque justamente A esa hora Se publicó Un video En el canal El video Donde les hablé Acerca del nuevo drama De Imi no Pachinko Se publicó Entonces yo quería ver Como iban Las vistas del video Y me voy dando cuenta Que tengo un mensaje No leído En mi papelera Y se me hizo muy raro Porque era de Paypal Y de Airbnb Resulta Que me habían mandado Un correo De la reservación Desde como 6 días antes Más o menos Como 6 o 4 días antes De que mi pago No había pasado O sea Que aparentemente Paypal Lo había pagado Pero luego Como que no se pagó O no sé que pasó ahí No sé que truco truco Porque además Yo unos días antes De venirme para la playa Había ocupado Mi tarjeta Y si me acuerdo Que hice una compra Y yo ya no tenía dinero Se me hizo muy raro Porque yo recordaba A ver Que tenía un poquito De dinero Como unos 200 pesos 300 pesos Pues resulta que no Pues que Resulta que Paypal Pago mi Mi reservación La primera Pero como prestado El dinero Si yo no depositaba Ese dinero Se quitaba de la cuenta Y entonces Se cancelaba Automáticamente Mi reservación Y que tenía yo Hasta el día viernes A las 2 de la tarde Para hacer eso Y yo no lo había hecho Mamona Y yo viernes A las 2 de la tarde Estaba trepada En una camioneta En medio de la jungla Donde no había señal Como chihuahuas Hacía yo eso Eso yo lo leí Justamente ya Saliendo de San José En el Pacífico Y ahí ya no hay señal De celular Y yo dije ¿Qué? Dije No Esto lo tengo que resolver No le voy a decir A mi amiga Porque donde le diga Me va a dar un putazo Porque vamos a llegar Y no vamos a tener Donde quedarnos Y somos Y ella viene cansada Viene con la panza Ay no hombre Ahí andaba yo Por eso Es que me urgía Yo le dije Veníamos en medio De la jungla En medio de la nada Y venía yo En chinga loca Cargando Y Se me queda viendo Y le digo Ay es que necesito Revisar unas cosas Del video que subí ¿Cuál del video que subí? Andaba yo checando Que si pudiéramos llegar Le mando un mensaje Al anfitrión Le dije Oye dame tiempo O sea si te lo voy a pagar Nada más Dame que me pueda yo conectar Y venimos a medio camino Se me va la señal Si te hago el pago ahorita No va a pasar O se va a quedar trabado Porque no tengo tanta señal Llegando a Pochutla Se llama el lugar Más cercano Donde hay ya señal De la 4G Entonces ahí yo hago el pago Pero dame chance O sea si Ya vamos para allá Y me dijo Ok te voy a dar chance Pero si alguien llega Y compra la habitación O la reserva Por Airbnb O me la reservan Pues la voy a tener que dar Porque pues no estoy seguro De que tú si vayas a venir Y le digo Te mando foto De que ya voy yo Aquí en la camioneta trepada Y que le mando una foto Ahí de que tú Mira aquí vamos trepadas Una mía Yo aquí voy trepada Si ya voy para allá Nada más dame chance Porque no tengo tanta señal Ay no hombre no Un nervio que tenía yo Hermanas Un nervio que casi me meo Yo de zurrada Y vaya a llegar Afortunadamente Se logró hermanas Ya llegando Al lugar donde ya hay señal Ahí en chinga loca Pras 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 Le hago el depósito Ya que me llega el recibo Que ya se va parando Y yo Ay bendito Dios Porque si no Imagínate Raradas de la calle Las dos Ya estamos en el Airbnb Llegamos hace un ratito Llegamos a hacer nuestro desmadre Porque está siendo un buen de calor Nos vamos a bañar Les infectamos todo Les voy a hacer el gran room tour Está sencillito Está mono Fue económico la verdad Nosotras no somos chicas Obstentosas Somos muy austeras Entras por aquí De que Trata Trata Así Pasillito Nosotras estamos en la número Four Y de que entras así Pásenle chicas Pásenle Se quedan con nosotras Y está La cama donde voy a dormir yo La cama donde va a dormir Grace El baño está por allá El baño está acá Es un baño normal Regadera Para hacer popis Para lavarse las manos Ya tenemos un desmadre Y mi maleta Mi maleta La de Grace Y es todo Así Es todo lo que necesitamos Aquí nada más vamos a estar una noche Y mañana al mediodía Ya nos vamos para otra playa Que se llama Cipolite Y ahí sí vamos a estar dos noches Aquí ya nadie usa cubrebocas Qué fuerte Porque Somos las únicas Que cargamos cubrebocas O aquí no existe la COVID Este pasillito nos lleva a la playa Pero hay otro más para allá adelante Que está muy mono Llegamos hace como dos horas Cora y media En lo que nos vayamos Dejamos la maleta Y todo eso Lo último que les grabé Es que estábamos en Pochutla Esperando el colectivo Que es una camioneta Tú vas trepado ahí como vaca Y cuesta Veinte pesos También hay taxis Pero el taxi nos estaba cobrando Casi trescientos pesos Por traernos Entonces pues decidimos Esperar otro poquito más Y vamos a ir a caminar Un ratito a la playa Después yo creo que vamos A comer algo A cenar Ahí quedes un rato Sale ahí Para que vean Yo también voy a ir para allá Para que vean ¡Suscríbete! Ya de ahí estuvimos en Mazunte Esa tarde Comimos en Mazunte Un lugar que se llama La Empanada Fuimos a caminar a la playa Vamos a ver acá Mi amiga entró Yo quiero ver que Ah Yogurt Yogurt vegano Dice Ella Mazunte es uno de mis lugares favoritos Vine con Justamente con mi amiga Con la que vengo ahorita Venimos hace dos años Y desde entonces Se convirtió en mi lugar favorito Porque es seguro Barato En comparación con otras playas de México Es muy tranquilo El ambiente súper relajado Y no sientes que nadie te juzga Y a mí eso me encanta Como que esa libertad De hacer lo que quieres Y de ser tú mismo Está súper cool Porque Pues en otros lados siempre vas Y en las playas Normalmente encuentras cuerpos perfectos Y la gente siempre está como tratando de posar Y ver a ver quién se ve mejor Y aquí no es como que Cada quien en su pedo La playa está llena de personas Que están bordando Haciendo pulseras Y nadie O sea Cada quien está Soltando O recibiendo la energía Del universo Y del mar Y eso a mí La verdad es que me encanta Está bien bueno Está bueno Sin azúcar Sin azúcar y está acidito Uy está bien rico Sabe un chingo a franguesa Mira igual y al rato regresamos Si está abierto Vengo por uno Mañana Con Leo Uno de Mamey se me antojó Ay mira qué bonito Pero es por alcohol Ajá No podemos hermanas Bueno y aunque pudiésemos Aunque no vinieras En el estado en el que vienes No somos borrachos La verdad Somos chicas de De pura tragadera Más que nada A nosotras ponnos Un baguette Una pizza Uy la lasaña Hay una lasaña Uy mañana Los vamos a llevar A un lugar Deli Les debería de hacer Un video de Puro comiendo acá Si ¿Quieren que se los haga? Ay preguntándoles Como si me fueran A contestar ahorita Ya estamos en donde vamos a cenar El lugar se llama La empanada Y la verdad es que ya habíamos venido Hace dos años A cenar aquí Yo me comí Va a tocar su acorde Bueno les decía que hace dos años ya habíamos venido a cenar acá Yo me pedí una baguette Y hoy volví a repetir porque me acuerdo que en aquella ocasión me gustó Ahorita que ya me lleguen se los enseño Grace se pidió Me pedí una papa al horno pálida que es con boloñesa y parmizaje Son mis invitadas especiales ¿Quieren? ¿Quieren? No Ya me dio pena Además tiene queso Oaxaca El mejor queso de todos Está muy bueno Al otro día Al otro día me levanté Mamona A las 4 horas Yo no pude dormir ese día Porque ese mismo día Fue cuando salió todo esto Del escándalo de J Balvin Plagiando la army boom Entonces les grabé video Y esa misma noche lo edité Y por eso ese video no tiene miniatura Nada más tiene una imagen ahí Porque yo en la computadora que me traje No tengo Photoshop Y que Photoshop es donde yo edito las miniaturas El Photoshop lo tengo instalado en la computadora de escritorio Y pues yo no me traje la computadora de escritorio Toda esa noche me la pasé editando Y para poderles subir el video Entonces ya no dormí mucho Creo que nada más dormí como una hora Hora y media Me desperté como a las 3 y media de la mañana Y ya yo quería que fueran las 5 Porque yo a las 5 me quería ir a correr A un lugar que se llama Punta Cometa Yo muy mamona Yo muy mamona Dije si, si voy a correr Y que atrás Y que no se que Y que no se cuando Pero si fui a correr a las 4 y media de la mañana No, como 4.40 más o menos Me fui a correr Ay no hombre Ese día Ha sido el día que más pasos he dado Porque ese día hice 25 mil pasos Fui 2 veces a Punta Cometa La caminata de la mañana Que para esa caminata me acompañó un amigo Que conocí aquí en Mazunte Hace 2 años que había yo venido Lo conocí Y entonces le dije Oye pues estoy aquí en Mazunte Vamos a correr Me dijo vamos Hay una oscuridad total Que antes no me fui a ayudar a un azotón Y no me caí en un acantilado Porque está Ahí les voy a poner imágenes Ya con el sol De como están los acantilados Todo eso caminé A oscuras Fui a correr Luego ya regresé Y llegó mi mejor amigo Porque mi mejor amigo No, o sea Vine con dos mejores amigos Ese día Mi amigo llegó como a las 7 en la mañana Porque él El viernes que nosotros vinimos Él trabajaba Entonces nos dijo No voy a poder llegar Yo llego al otro día Tempranísimo Salgo Me voy En cuanto yo salga de trabajar Me voy para allá Pero voy a llegar de madrugada Buenos días So So ¿Por qué dije so? Otra vez Hermanas buenos días O es otro Nuevo día Reportando desde Cuculandia Vamos a desayunar Yo ya Me levanté bien temprano Fui a caminar a Punta Cometa A las 4 de la mañana 4 y media de la mañana Aquí Aquí donde está el señor Con el gran caballo Ay no Es que ustedes no ven El señor con el Gran caballo Vamos a comprar pancito Y ahora vamos a comer Unas ricas memelas Y ahí van a ser Las grandes tortillas Vamos hacia la playa Vamos a una playa Que se llama Mermejita Es un correcaminos ¿No? Miren ahí Ahí hay un este Ahí hay un animal Ahí hay un pollo volador Si es un correcaminos ¿No? Muchacho Oli Ay que bárbaro Bueno Vámonos Decía vamos a una playa Que se llama Playa Mermejita Que es una Es una playa virgen Y es O sea no es recomendable Meterse ahí Porque es mar abierto Y Tienen varia corriente marina Entonces Uy no hombre hermana Te metes ahí Terminas A donde está el Titanic Pues nada más vamos a ir a ver De lejos Porque al mar Mucho respeto Esa señora Es poderosa perra Y vamos a ir a soltar cosas Yo por ejemplo Traigo ahorita aquí Harto resentimiento Que voy a ir a soltar ahí Miren Si quieren que les grabe Más vlogs de viajes Si hago más viajes Tienen que reproducir Muchos los videos Para que logre Yo comprar un estabilizador Porque Por eso la cámara Se ve así Ya con el estabilizador De chica vlogger Ya no darme más Ahorita ando toda impugn Porque Ese rato Bueno anoche Más bien Se quedó el ventilador Prendido Y ya ven que A mi me hace daño El aire Ah el ese del ventilador Entonces me tomé Dos paracetamoles Y ando toda Ahorita Por el paracetamol No por Por otra cosa Había un chico Diciendo que hoy Iba a ver un Espectáculo De circo De circo Por acá Hermanos Esto si Tiene código de seguridad Y todo Porque Les digo que esta Que esta playa Si es este Peligrosa Y ya Bueno no se si logren ver Pero La arena Tiene mucho grafito Se acuerdan que hubo un tiktok Que se hizo viral Porque Con el imán Traían todo el grafito Pero es por los minerales De este tipo de arena Ahorita por ejemplo Hay Mare alta Por eso esta la bandera roja De que Ni de pendeja te metas Ni de pedo te metas Porque te arrastra la ola Y esto es mar abierto Hermanos Entonces Aquí si Ahogada quedas Ahogada quedas Verdaderamente Ay no amigas No tanto Ay no las vaya a arrastrar La La ola Ven que esta la bandera Jotas Ay no hombre No miren Al mar hay que tenerle Mucho respeto Eso si Eso si se los digo en serio Al mar se le tiene Mucho respeto Esta es una playa virgen Nuevamente yo Reportando aquí para ustedes Venimos a punta cometa Ahora Vamos en el sendero Hacia punta cometa Es Como les puedo explicar Busquen en la internet Que es punta cometa Porque es Es una pequeña península Que sale de la bahía Y que anteriormente Era utilizada Por aquellas personas Antiguas Como un mirador Para ver si los piratas Se acercaban Y además De esa importancia Que tenía prehispánicamente Punta cometa Es un lugar Cargado de mucha energía Por ejemplo Yo ese rato Vine a caminar acá Como a las 4 y media De la mañana Y venía un grupo De personas A hacer un ritual A la luna Porque ayer fue La luna nueva Vamos con allá arriba Hermanos Híjole Está bien fuerte La subida Desde allá Miren Allá donde se ve Esa persona Que va subiendo Desde allá Venimos Ahí les estaba yo Grabando Ahorita está seco Porque es temporada De sequía Pero todo esto Es verde Ese día Pasamos a comer Pasamos a San Agustinillo Que es otra Otra bahía Que está por aquí cerca Otra playita Muy bonita Ahí comimos Ahí tomamos fotitos Y luego de ahí Ya nos vinimos A la playa Donde estoy ahorita Que es Hipolite Y ya A partir de ahí Ya no les grabé Creo que lo último Que grabé Ese día Fue mi llegada Al Airbnb Les enseñé las cabañitas Y ya de ahí dije Ay no Estoy grabando Y no estoy disfrutando Todo Entonces este Pues ya Deja la cámara Y la verdad es que Se me olvidaba Por partes grabar Así Y luego también Hermanas Me conflictúa mucho Todavía grabar Enfrente de la gente Hermanas Ya llegamos Al segundo lugar Donde nos vamos a quedar Y aquí nos vamos a quedar Dos noches El Airbnb Se llama Camp Y es como un campamento Pero Es un campamento nudista Opcional Y cuando lo reservé No me di cuenta Yo no me lo reservé Porque estaba barato Y pues Está mono Bastante mono Pero Muy Distinto para nosotras Pero está Bastante agradable Por aquí anda la Leo La verdad es que se ve así Por ahí anda la Grace Ahí estamos Qué barba Aquí está el baño La regadera La regadera Esto va a ser Este es mi pequeño Les enseñara Allá afuera Hermanas Porque está muy bonito Pero Pues hay personas Que andan en juegos Ya cuando estemos En la playa Les grabo No tampoco No se puede grabar En la playa Ahí vamos Si no aquí se acabó El video Bye Estuvimos sábado Y ayer domingo Y ya se suponía que hoy Nos teníamos que regresar Les digo mis amigos Ya se regresaron Se regresaron al mediodía A las 11 de la mañana Y yo desde el sábado De hecho desde que me fui Ya ven que les dije Tal vez me quedé unos días Por eso Cuando hice live Haciendo mis maletas Les dije Me voy a llevar otras dos playeras Porque tal vez Me quede O sea Tengo la idea De quedarme otros dos O tres días Y pues ya ven Hecho y dicho Me quedé otros dos días La verdad es que yo Un par de días antes Ya había echado el ojo A un Airbnb O sea Ya había visto Algunas opciones En las que me podía quedar Y esta opción Me gustaba muchísimo Porque está justamente Enfrente de la playa Está cerca de todo Estoy a dos minutos De la playa O sea Salgo Cruzo la carretera Y cruzo un parquecito Y ya estoy en la playa Entonces dije ¿Será que me quedo? Y lo empecé a ver Y lo empecé a analizar La idea ya estaba Dando vueltas en mi cabeza Entonces Después de haber comprado El boleto Dije ¿Saben qué? Si me quiero quedar Y mis amigos Se quedaron como de que No me dijeron nada Pero yo sabía Lo que pensaban Dirían Esta pendeja Se va a arriesgar a quedarse Ya compró su boleto Va a perder su dinero Pero Para no estar dudando Si quedarme O no quedarme Y darle largas a esto Voy a reservar El AirBnB Una vez reservado El AirBnB Ya no me puedo echar Para atrás Porque ya lo pagué Y eso hice Que reservo Tempranísimo Creo que eran como Las 10 de la mañana Reservé este AirBnB Me aceptaron En chinga la reservación Y dije Ya me quedé Ya no puedo echar Ya no me puedo echar atrás Porque ya lo pagué Y dos pesos no me costó Entonces dije Le digo a mis amigos ¿Saben qué? Si me voy a quedar Ellos me dijeron Pues bueno Dejamos el AirBnB En el que estábamos Y vine a dejar A mis amigos A la terminal de las camionetas Y pues ya yo me quedé Me vine para el AirBnB Y desde como las 12 de la tarde Que me dejaron entrar A la habitación Muy amable Las personas que me recibieron Porque estaban limpiando La habitación Cuando yo llegué Porque el check in Es a las Después de las 3 de la tarde Y yo llegué Como a las 11 Como a las 12 Llegué acá Y lo estaban limpiando Entonces me dijeron Nada más Espera Que se seque tantito Para que no te vayas a caer Y ya puedes pasar A dejar tus cosas Y ya te puedes quedar En la habitación Y tiene una perrita Increíble Y además Ya se los enseñé La vista es increíble La piscina Ahorita me quiero ir a meter A la piscina La verdad es que No he salido del cuarto Más que para ir a comprar Unas galletas Y mi refresco Porque Está haciendo mucho calor Y quería como grabar Estos videitos Y porque estoy checando También que otra cosa Voy a hacer Porque O sea si me quedé Por la playa Pero no tanto O sea me quedé más como Porque quería quedarme Hermanas Nuevamente yo Reportando desde Cuculandia Actualizaciones de este pedo Me quedé dos días más Mis amigos ya se fueron Y yo dije ¿Por qué no? Me lo merezco Soy chambiadora He hecho mucho chisme coreano Y por qué no hacer Un chisme coreano edición Desde la playa Además de este vlog Entonces Conseguí un Airbnb Bien bonito Que dije mamona Les va a encantar Que yo les grabe Un chisme coreano Desde ahí Así que Va a haber chisme coreano Les voy a enseñar Porque estoy acá afuera Miren la verdad Es que me entregaron El cuarto hace ratito Pero yo ya me fui a bañar Porque venía bien sudada Bien marrana No me hacía tiempo Bañarme en el otro Airbnb Así que Vengan hermanos Me estoy quedando En un Airbnb Que se llama Jungla Zipolite Y pues Acompáñenme La verdad es que Ay no hombre no Está bien bonito Lo que sabe caballero Uy no Y ahorita las voy a llevar Allá arriba Porque de ese lado Hay una alberca Y de este lado Está el mirador Hacia la playa Que ya se los enseñé En mis historias Ay ole Ay como te llamas baby Ay no hombre no Miren que bonito ¿Eres chico o chica? Bueno Chica Chica Mira Tu puedes ser lo que quieras Sé Barbie girl Como dice la Barbie Sé lo que quieras ser Doña Guadalupe Me recibió Estaba tomando su agua De melón Son unos colibrís De Alebrije Y ahora si Vamos para allá arriba Hermanas Por si al rato Nos aburrimos Nos venimos a echar un Jenga Yo solita Porque como no estoy con nadie Yo solita me voy a poner a jugar La mil personalidades Voy a estar aquí Y pues miren Les voy a enseñar mi habitación Ahora si les puedo hacer Room tour de mi habitación Porque estoy yo sol Señor productor Por favor Ay Gracias Señor productor Ay no hombre no Ahí está Vamos para adentro Pásenle Están invitadas a la party coreana A la party loca Que por cierto Ya tengo K-pop en la televisión Las quería yo recibir Con el gran K-pop Vamos a cerrar la puerta Vámonos Porque Pues oigan Y pues este es el Airbnb Tiene de que su cocina Por si no quiero poner de cocinera Shiro Chef Ay debí haber traído cosas Para hacer Hoy nos prepara Uy Les voy a preparar Una pequeña sección De Shiro Chef De vacaciones Aquí en este Oigan que bárbara La situación Tiene su comedor Para que comamos El señor productor Y el gato Y yo Yo solo estoy Y luego está De que La televisión La cama Las ventanas De ese lado Bueno aquí hay un monito Esto para que nos sentemos Todas a ver la tele Luego de este lado Ya puse la gran maleta Ahorita les voy a hacer Un boxing De todo lo que traigo Digo ya saqué muchas cosas Porque ya estuve utilizando Yo Miren Saben que mujer precavida Vale por dos Me traje el gran Lysol Para desinfectar toda hermana Y les voy a enseñar Lo que más me encantó El baño Pase Wow Ay que bonito Miren que bonito Está el baño Mamona De verdad Ay que bárbara Ya estoy bien quemada Hermanas Pues ya llevo Cuantos días Aquí en la playa Y estoy haciendo un buen La bonita toalla El bonito retrete Para hacer tus necesidades Fisiológicas O sea que para que hagas La asurración Unas plantas La regaderation Y mira Ay no tiene techo O sea que si hay Algún fulano Por ahí arriba Que me quiera ver Cuando yo me esté bañando Como marimar Ay me va a ver Ay me encantó Me encantó el baño La verdad Ya me vine a bañar Yo ese ratito Ustedes disculpen Es que el calorón Está brutal Brutal Pero ahorita voy a comprar Unas aguas Ah voy a meter mi agua Cabra Mi galón de agua Ay es que Compramos un galón de agua Y ya no se acabó Entonces como yo Pues me quedé Pues yo me lo traje Ay pero está destapado Todos estos días Que estaba en la playa Andado con esta bolsita Mi totem bag Y aquí meto pues De que el celular El maquillaje El bloqueador No la verdad es que Nada más meto Mi toallita Mi cubrebocas Mi protector Mis lentes Los miles de once En el skin care coreano Y me hace la gatada De quemarme Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Mamona A ver Vénganse Vamos a tener que cerrar Pero para acá Ya vamos despacito No vamos a andar haciendo No vamos a andar De ruidosas Escandalosas Como Juan por su caso Que bárbara Harto cardio No voy al gimnasio Pero aquí vengo A hacer todo el cardio Porque hay un chorro De escaleras Por todos lados En Zipolita Entonces Mira para empezar Vamos a A la piscina Ay Espérate por qué Aquí está la piscina Ay el sol Brutal la piscina La verdad es que Si dan ganas De meterse ahorita Pero con este Alorón Homofóbico Uy voy a terminar Bien tostada De la espalda Pero está bonita Y luego de aquí Pues hay una vista A la tienda Ah no No es una tienda La vista de allá arriba Mamona La vista de allá arriba Te vas a cagar Vamos para allá arriba Las voy a llevar Vénganse Van a subir ustedes conmigo Suban tantita escalera También porque mamá Aquí me los voy a andar yo cargando Oigan aquí andan Que maldiense Eso que digo Bueno Mariano Nos vamos a terminar Miren esta vista Está mona 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 Brutal Bárbara De escándalo No pero así En serio Está bien mona Esta vista Miren esa piedrota Que está hasta allá Uy no El otro Airbnb Estaba Uy pasando Esa piedra Hasta por allá Hermanas Dándole la vuelta Al cerro Por eso si me hice Veinte minutos caminando Con tremendos mochilones Pero yo venía Inmutada Este es el gran Zipolite Zipolite Y luego por allá Está Playa del Amor Que es ahí Donde hermana Las grandes Nudes Los grandes Desnudos Que realmente Toda la bahía De Zipolite Pueden andar Desnudos Es opcional O sea no a huevo Pero Pues uno no tiene La confianza La verdad No se siente Intimidada Andaba yo ahí Con mi chocito El mar no me arrastró Esta vez No fue la única gatada Realmente no ha habido Gatadas en este viaje Esto ha sido Ay la gatada De la YG Esa es otra Ayer yo estaba Disfrutando tranquilamente Las vistas hermosas De Zipolite Como esta Mamona Como esa vista Y que crees Que anuncia tu tía YG Ay que va a lanzar Vinil de Lisa Dice a tu tía Voy a lanzar Vinil de Lisa Edición limitada J que no teníamos Ya edición limitada Ahora que dorada Y como una es bruta O la va a comprar Yo estaba haciendo Mis cálculos En mi cabeza Dije Será que la compré Ah por cierto Mira Ahí está La letra Este vlog Del viaje Si me quedo Más días Les voy a grabar Otro vlog O ya les avisare Yo a través De las redes sociales Saben que ya no me quedé Ya me voy Pero este si lo quiero editar En estos días Para subírselos Por lo menos Ya cuando esté yo En mi casa Subírselos Porque creo que si va a quedar largo Como de 40 minutos No sé Si ahorita ya llevo Como 40 minutos Grabando Pero pues nada Si les gustó este video Y este formato de vlogs Acá abajo en los comentarios Díganme Si quieren que les siga Subiendo vlogs Así A este canal De Shiro no Yume Pues se los puedo grabar Y pues nada mamonas Nos vemos hasta el próximo video Voy a terminarme Voy a terminarme en mi refresco Bye Señor productor Ya paga esto Porque ya me quiero dormir